Los deportes en ORT Noticias El Aya, donde mañana estará enfrentando a las 10 horas al conjunto de los cajeteros en el Miguel Alemán Valdés, partido de preparación, partido amistoso, que como lo dijimos en el primer bloque se va a jugar a dos partidos de dos tiempos de 30 minutos cada uno, así que bueno, el formato favorece a los dos equipos, pero también para Jorge Urbina porque tendrá como segundo ensayo la oportunidad de ver el avance que se tiene en torno al trabajo que él ha realizado desde que llegó a la dirección técnica del equipo a encargarse de tal, desde hace ya prácticamente dos semanas. Y bueno, el viaje será vía terrestre, terminando el entrenamiento de este momento, pero vamos a escuchar a Lucas Ayala, que nos habla en un resumen de lo que ha sido el trabajo de pretemporada de cara a este próximo torneo de clausura 2017 y ascenso, y bueno, Copa, donde estará también, recordamos, Corre Caminos ya calificó, estará participando y donde estamos esperando que todavía llegue el calendario para conocer cómo se va a jugar esta Copa Corona MX. Pero bueno, vamos con Lucas Ayala, mediocampista del equipo de casa. Estamos con Lucas Ayala, Lucas cumpliendo la cuarta semana de pretemporada, creciendo en cuanto a lo deportivo y en cuanto al grupo, que bueno, es una base importante, prácticamente todos repiten, y esto permite que haya pues una comodidad en torno al trabajo. Sí, como vos decís, creo que vamos por la cuarta semana, el equipo ha trabajado muy bien desde que inició esta pretemporada, y bueno, vamos encaminando ya lo que es el final para llegar en óptimas condiciones, tanto en lo físico como futbolísticamente, a lo principal, que es el inicio del torneo. El Celaya, que representa un partido como tal, hablando ya de un rival de ascenso, el cual, bueno, pues también va a buscar lo mismo que buscar a Corre Caminos el próximo torneo. Sí, y seguramente ellos se están preparando igual que no estamos preparando nosotros. Bueno, es importante, es el primer partido que tenemos con un rival directo de nuestra liga, ¿no? Y un gran rival, un rival que el torneo pasado le hizo muy bien las cosas, tuvo un muy buen torneo. Y bueno, creo que va a ser un lindo parámetro para nosotros, para saber cómo estamos, dónde estamos parados, y con tiempo suficiente para poder corregir lo bueno y lo malo que se tenga en este partido, para poder llegar, como te dije, y por ahí suena repetitivo, pero llegar a lo más importante, al inicio del torneo, en las mejores condiciones posibles. Bien, pues eso fue lo que declaró Lucas Ayala en el centro de formación en la actividad celebrada el día de ayer. Podrá parecer cliché, podrá parecer una frase repetitiva, reiterada a lo largo de los torneos, de las temporadas, cuando van a iniciar, Claudio y amigos, pero la realidad es que Corre Caminos está muy enfocado, saben de la importancia de lo que representa este próximo torneo, y sobre todo, más aún, del compromiso de traer a Ciudad Victoria una liguilla, volver otra vez a ser a la afición que crea, y Máxime, bueno, pues con este plantel que, como ya lo hemos comentado, repite, repite, pues prácticamente en su cien por ciento. Cambiando de tema, vamos a hablar de la Federación Mexicana de Fútbol, que pidió a la FIFA, tome por el lado más amable, el lado más amable posible, así, el grito de, ¡Ey! que usted ya sabe lo que sigue, este que emiten los aficionados mexicanos cuando el portero rival va a despejar durante los partidos, no solamente los eliminatorios, también los de preparación de la selección nacional. Guillermo Cantú, secretario general del organismo, reveló que, bueno, van a preparar una apelación, la cual, dice, va a ser muy convincente para evitar que se consumen las multas que la FIFA ya les ha impuesto en este año por este mismo asunto. Esto quiere decir que, entre líneas, el señor Memo Cantú dice, no hemos pagado absolutamente nada. La más reciente, bueno, pues fue al inicio de esta semana, recordamos, una equivalente a cuatrocientos mil pesos mexicanos, y que no es un dinero que se regale, pero es un dinero que tendrá que responder la Federación Mexicana de Fútbol, porque se está infringiendo un reglamento, y aquí sobre aviso, así como tal, no hay engaño. Así, Claudio y amigos, tendrá el órgano federativo mexicano que responder, y lo que tendrá que hacer no es una campaña, no, no es una campaña donde se disfrace que, abrazados por el fútbol, vamos para respetar al rival y que no haya este tipo de expresiones lesivas, que créanme, no sirven para nada, y está comprobado, lo decía yo el día de ayer, está comprobado que no asustan a nadie, no es parte de un folclor. Si bien lo que se presenta en los estadios lo entendemos perfectamente bien, pero ya cuando entras en materia de infringir reglamentos, pues me parece que aquí el aficionado mexicano debe echarle la mano a la Federación Mexicana de Fútbol y a su selección, porque pueden venir otro tipo de sanciones, y serían todavía mucho más dolorosas para el seleccionado nacional, donde por cierto han seguido defendiendo que los partidos eliminatorios que vienen deben de jugarse en el estadio azteca, porque dicen todavía pesa la azteca. Algunos jugadores dicen que no, algunos importantes, como el caso de Andrés Guardado, lo declaraba hace algunos días. Vamos a hablar, cambiando de tema, por otra parte, de la final del fútbol mexicano. Sí, hoy es la gran final de ida, el equipo de las Aiglas del América será en la Liga Bancomer MX, en su primer capítulo por la disputa del título de apertura 2016, será el anfitrión de los Tigres del Tuca Ferretti, un encuentro que va a comenzar a las 21 horas 9 de la noche en el Estadio Azteca, en el Coloso de Santa Úrsula. Me parece que como favoritos salen ligeramente las Águilas del América, aunque creo que el partido del día de hoy pudiese terminar en empate. Va a haber goles, de que los va a haber, va a haber, pero creo que hoy terminaría en empate el primer capítulo de la gran final. Repito, 9 de la noche, el encuentro entre las Águilas del América y los Tigres del Universitario de Nuevo León. En otra información, bueno, pues vamos a hablar de las elecciones de Brasil y Colombia, las cuales van a disputar un partido amistoso el próximo miércoles 25 de enero en el Estadio Olímpico de Río de Janeiro. Esto, pues todavía recordando y a beneficio de quienes ayer, por cierto, fueron galardonados el equipo del Chapeoquense en el sorteo que ya se llevó a cabo de la Copa Libertadores, pues se les entregó el trofeo de la Copa Sudamericana. Bueno, pues Brasil y Colombia en el Estadio Olímpico de Río de Janeiro se van a enfrentar y esto, pues buscando beneficiar con esto a las familias y al mismo club chapeoquense. En otra información, bueno, pues vamos a hablar de la CONCACAF. Ya habíamos hablado algo respecto de la eliminatoria rumbo a Rusia y demás. Bueno, Claudio Amigo, la CONCACAF anunció a las sedes que van a albergar la Copa de Oro en su edición 2017 y la Selección Nacional, la cual va a ser cabeza de Grupo C, va a jugar sus partidos en San Diego, California, en el Qualcomm Stadium, así como en Denver, Colorado, en el Sports Authority Field, que es la casa del equipo de los Broncos de Denver y también jugarán en San Antonio, Texas, en el Alamodom, que este Alamodom ya se utiliza más para espectáculos y para otro tipo de eventos, menos los deportivos. Bueno, pues ahí va a jugar el equipo mexicano. Esto fue anunciado por el secretario general de la CONCACAF, Philippe Moggio, y, bueno, pues estas son algunas de las nuevas sedes, las cuales va a tener la Copa Oro, su edición 2017, que llega a otras partes de los Estados Unidos. En otra información, bueno, pues vamos a hablar de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, la tabla general, cómo se encuentra antes de la jornada del día de hoy, que es la que cierra la actividad previa al receso navideño. Fuerza Regia está en el primer lugar, Toros está en el segundo, Soles viene en tercer lugar, Panteras ocupa la cuarta posición, en quinto lugar está Garzas de Plata, en sexto el equipo de Santos de San Luis, en séptimo está el equipo de Indios, Barreteros está en octavo lugar, Abejas en el noveno y Correcaminos está en la décima posición. Ya lo comentábamos, cuatro ganados, 17 perdidos para el equipo de Correcaminos. Victoria, que el día de hoy estará enfrentando en el gimnasio de Nuevo León Unido, a las cuatro de la tarde, a la Fuerza Regia, allá en la Sultana del Norte. Por otra parte, Santos va a enfrentar a los Soles, y el equipo de las Garzas de Plata va a enfrentar a las Panteras de Aguascalientes. Son los partidos programados para el día de hoy, dentro de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. En otra información, hoy abre la semana número 16, que es de esas semanas sui generis en la programación, porque habrá partidos el día de hoy, uno, el sábado varios y solamente dos el próximo domingo. Así que, bueno, el día de hoy abren con un gran encuentro los New York Giants, que están en esa loca carrera por el tratar de alcanzar en su división al equipo de los Dallas Cowboys. Bueno, pues se enfrentan a los Philadelphia Eagles, que es un buen equipo, que no ha tenido una campaña acorde a lo que se esperaba de ellos, pero va a ser un gran encuentro el día de hoy. Los Giants contra los Eagles de Philadelphia. Abre, como les comentaba, la semana número 16 de la NFL. En información de básquetbol profesional de los Estados Unidos, el mejor del mundo, la NBA. El día de hoy, partidos Celtics de Boston contra los Pacers de Indiana. Warriors se estará enfrentando a los Nets de Brooklyn. Orlando Magic contra el equipo de Knicks de New York, mientras que Lakers va ante el hit de Miami. Spurs de San Antonio complementan estos cinco partidos, recibiendo a los Clippers de Los Ángeles. En información de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol, béisbol de nuestro país, hoy los partidos son los siguientes a partir de las 8.30 de la noche. Tres encuentros, Águilas contra Cañeros, Los Mayos contra Los Naranjeros, Jackies contra Tomateros de Culiacán, y Los Charros se enfrentarán a los Venados de Mazatlán. Así, la programación del béisbol de invierno de nuestro país. Y dentro de lo que tenemos en lo más relevante, la información deportiva, es lo que aquí le hemos presentado. Claudia Vázquez, gracias amigos. Vamos a una pausa comercial y regresaremos con más. Aquí, de hoy, RET Noticias, no se vaya. Como le comento, Claudia Vázquez tiene más aquí información. Buenos días, feliz jueves. XHP y R 101.7 FM Desde las alturas, esta es XHP y R 101.7 La Cotola Transmitiendo con 100.000 watts de potencia Estudios y oficinas en Gaspar de la Garza Sur Número 170 Zona Centro Teléfono en cabina 318-2401 Ciudad Victoria Tamaulipas México Mi gente, estamos en el programa Activa tu Paisano y tenemos una llamada muy especial. Hola, ¿cómo te llaman? Lupita Ah, soy mi raza y en la otra línea aquí en... Hey, Lupita Ándale pues, ¿qué quiero decirle? ¿Te acuerdas que me dijiste que ya te llegó tu INE? Pues ya la activaste Tienes que hacerlo para poder votar Hazlo por internet Nada más con el folio y tu fecha de nacimiento Es bien fácil Si tienes familiares y amistades en el extranjero recuérdales activarla en INE.mx Su participación también cuenta en México Desear poco es difícil Estrenar ahora es fácil Estrena un Chevrolet Cruze 2017 con mensualidades desde 1999 pesos o hasta 30 meses sin intereses y 0% de comisión por apertura Pregunta por el bono flexible Termina bien el año con Chevrolet Consulta términos y condiciones en Chevrolet.mx CAD desde 10.9% Vigencia del 1 de diciembre al 3 de enero de 2017 Chevrolet Find New Roads Libramiento Naciones Unidas a un costado de Liverpool Teléfonos 31 824 30 y 31 824 39 Le deseamos dicha amor y paz Para esta Navidad Organización Radiofónica Tamaulí P.K Presente en sus hogares Brindándole alegría Queremos estar con usted Organización Radiofónica Tamaulí P.K X-H-B-I-R X-H-B-I-R Ciudad Victoria Tamaulipas Tocando solo lo que te gusta cada hora 101.7 FM La Cotorra De ORT Radio Ya regresamos a las 8 con 24 minutos Nos llama la señora Castillo Dice, bueno pues ella habla en relación a la situación De las enfermeras o de los trabajadores del sector salud Dice que en muchas ocasiones a ella le ha tocado Pues que acude a los hospitales A los centros médicos Y dice que no ha recibido muy buena atención Por parte de los trabajadores del sector salud Y las cuestiona también acerca de las manifestaciones Que realizan y que estén exigiendo El pago de este bono de fin de año De manera efectiva En dinero Vamos a escuchar lo que dice la señora Castillo Voz y Opinión Ciudadana En ORT Noticias Gracias por escucharme Quisiera pedirle al periodista De esta difusora o cualquier otra persona Que está a cargo cuando hace Que va a entrevistar al personal de la salud Que sobre todo le pregunte a las enfermeras Que si ellas se creen merecedoras de este bono Y por qué no también del aguinaldo Ya que su trato es tan inhumano y déspota Con los pacientes y deja mucho que desear Y yo considero que el paciente O el familiar Necesitan de comprensión Y de misericordia Y su actuar es reprobable Entonces Para mí Yo creo que ellos no deberían Sobre todo las enfermeras No deberían de hacer estos reclamos Deberían de tener un poquito de pena Y apegar a su conciencia Señora Castillo Gracias señora Castillo Por su comentario Bueno pues es la experiencia de la señora Castillo Dice pues ella En el trato especial O en cuestión especial De la señora Castillo Dice ella No ha recibido muy buen trato Por parte de las enfermeras En lo personal Lo que está señalando Porque también tenemos comentarios Por parte de las trabajadoras Del sector salud Nos llama una de las enfermeras Dice que ella trabaja en el hospital general Y que ella pues si necesita ese dinero Que si le hace falta No lo requiere en vales Como lo está otorgando La Secretaría de Salud Sino que ella lo requiere En efectivo Y este es el argumento Que dan las enfermeras En Tamaulipas Vamos a escucharla Oiga este mire yo soy Trabajadora de el hospital general Y si nos hace falta Ese dinero Que nos hicieron en vales Mire a mi conmigo Cometieron una negligencia médica Y yo necesito ese dinero Para surtirme de medicamentos Muy caro Que me estoy tomando Este es demasiado caro Aparte Van a mandar a hacer otro estudio A Monterrey Y pues no puedo ir limitada Tampoco de De dinero Porque no sabe uno Como Como estén las cosas Por allá Entonces Si se necesita ese dinero Para que queremos vales Aparte Hay compañeros Que necesitan ese dinero También Para sus papás Para algo que se necesite De atención médica Que ahí en el hospital Está muy raquítico todo Entonces Este Si es muy indispensable Ese dinero No No son chiflazones Ni nada Es indispensable Ese dinero Porque siempre Nos lo han dado Entonces Muchas Muchas saludes Y que pasen Feliz Navidad Y año nuevo Que los bendiga Feliz Navidad Para usted también Son Es la opinión De las enfermeras De las enfermeras En el estado En relación Dicen Ellas si requieren Ese dinero El pago en efectivo Dicen No son chiflazones Es necesario Esta es la otra postura Ahora si que la otra parte Oiga Y hace unos momentos Le comentábamos Acerca de la situación Que está ocurriendo También Con los trabajadores Del hospital general Esto en la región cañera De que estaban amenazando Con realizar un plantón En el hospital Incluso por ahí Tenían cerrado El acceso principal De este hospital general Y bueno Por supuesto Que estaba generando Inconformidad Entre quienes Iban a acudir O entre quienes Acudieron A muy temprana Hora de la mañana Al hospital general De Ciudad Mante Doctor Emilio Martínez Manoto Bueno pues los trabajadores Determinaron Trabajar Pero trabajar Bajo protesta Y en el lugar De la noticia Ya lo escuchaba usted Hace unos momentos Muy oportuno En su reporte José Aguilar Adelante José Aguilar Como continúa La situación Allá en el hospital General de Ciudad Mante Claro Seguimos aquí En el hospital Desde muy temprana Ahora que llegamos Al inicio De esta primera emisión En estos instantes Bueno pues ya está colocada La manta Que los trabajadores Del sector salud Que están laborando En este nosocomio En el hospital general De Ciudad Mante Emilio Martínez Manotú Bueno dice tal cual Se trabaja bajo protesta Exigimos el pago De bono De fin de año En efectivo No en vales Mencionarte Que eso es lo que dice La manta Sin embargo En esos momentos Alrededor de Doscientos De trabajadores Están recibiendo Su bono En vales Ellos dijeron Lo vamos a aceptar Pero vamos a trabajar Bajo protesta Cabe mencionar Que el doctor Alberto Moctezuma Castillo Que es el delegado Sindical De este nosocomio No se encuentra Hemos preguntado Por él Los trabajadores Dicen que No tienen el respaldo De su dirigente En este hospital Y bueno pues Aún así Dicieron vamos a trabajar Bajo protesta Habrán de continuar Todas las actividades Al interior del hospital Se va a atender A todos los pacientes Los trabajadores Van a laborar Pero bajo protesta Sobre todo Sindicalizados En estos instantes Bueno pues mencionarte Que están haciendo fila En el área administrativa Donde están recibiendo El pago De bonos En vales Son once mil Trescientos pesos Los que están recibiendo En vales Todos los trabajadores De este hospital General Mencionando que son Alrededor de cuatrocientos Sindicalizados Los que están recibiendo Este pago En estos momentos Y reiterando que el servicio Claudia pues se habrá De prestar A todas las personas Que así lo requieran No se va A interrumpir Ninguna labor Al interior del hospital Manifestaron los trabajadores Simplemente pues Si están Algo consternados Y molestos Porque su líder Sindical Alberto Bueno pues no No nos está respaldando En estos momentos Ellos dijeron No queremos dar Declaraciones Sin embargo pues Si nos permitieron Tomar algunas imágenes Estamos aquí Afuera del hospital Cerca de la manta Donde la colocaron Que están Trabajando bajo protesta Sin embargo Claudia Si recibieron Ellos aceptaron Los bonos Pero manifestaron Su descontento Porque no fue En efectivo En esta ocasión Claudia Seguimos aquí Afuera del hospital Vamos a esperar Si en un momento más Podemos entrevistar Alberto Moctezuma Castillo Delegado sindical De este hospital Porque los trabajadores Manifiestan que no Tiene respaldo De su líder Esto es lo que sucede En Ciudad Mante Claudia Y seguiremos aquí Apostados para Conseguir la entrevista Con Alberto Moctezuma Castillo Delegado sindical Del hospital General Emilio Martínez Monotu José Aguilar Quien está ahí al pendiente En el hospital general De Ciudad Mante Acerca de la situación De esta situación Con los trabajadores En ese hospital En ese nosocomio Vamos con más información Cuando son las 8 Ya con 32 minutos Hacemos un enlace Con nuestro compañero Enrique Jonguitud Él nos va a dar a conocer Que están buscando Ampliar la atención A 156 mil Tamaulipecos Que padecen alguna Discapacidad Adelante Enrique Muy buenos días Gracias Claudia Esta es la información En Tamaulipa 156 mil personas Padecen discapacidad La mayoría de ellas De tipo motriz Y también la mayoría Por consecuencia De alguna enfermedad Informó la subsecretaria De derechos humanos De la Secretaría General De Gobierno Gloria Garza Jiménez Al encabezar La instalación Del sistema Intersectorial De protección Y gestión integral De los derechos humanos De las personas De las personas Con discapacidad La funcionaria De gobierno Dio a conocer Las estadísticas A partir de las cuales Se trazarán Programas de trabajo El Ejecutivo Mandó el presupuesto Al Congreso del Estado Duplicando el presupuesto Eso no quiere decir Que sea lo único Con lo que se apoya A las víctimas Porque la idea Es que sea transversal El apoyo Entonces Que sea intersectorial También Que el dinero O el fondo Que existe Sea para un apoyo Inmediato Y emergente Pero Lo subsecuente Que requieren Las víctimas Para reincorporarse A la sociedad Y a la vida productiva Pues a través De los programas Que tiene el gobierno Y de esa forma La verdad es que Se eficientiza El recurso La aplicación De los recursos ¿Qué tanto Le van a destinar Al programa? Pues se mandó El presupuesto Para el doble Del año pasado No, no 16 millones Estamos Todavía estaban Valorando el tema De subir el monto Y bueno Yo espero Que ya nos Regresen El presupuesto Reportó Para ORT Noticias Enrique Honguitud Gracias Enrique Honguitud 8 ya con 34 minutos En este momento Yo lo invito A escuchar El comentario Editorial Del licenciado Antonio Macías Buenos días Los días que corren Son de reflexión Y reencuentro Con uno mismo Con los amigos Con los familiares En fin Con el prójimo Tiempos propicios Para la reconciliación El diálogo inteligente En busca de paz Y bienestar Son días de hacer El inventario Y balance De nuestras vidas De darnos cuenta Si en nuestra balanza Pesa más lo bueno O lo malo Y cuál es la causa Y así pensar Cómo mejorar Nuestra calidad de vida Moral Y material Pero sin dañar A nadie Al reflexionar así Tomamos como referencia Nuestra educación religiosa Porque fue En nuestra infancia Cuando recibimos La educación moral básica Y esa moral De origen religioso Y proviene Del cristianismo Esa educación moral básica De origen cristiano La recibimos Casi sin darnos cuenta Porque Más o menos Es Fue La forma de vida De las personas Que nos educaron Principalmente Nuestros padres Si profundizamos Nuestra reflexión Nos damos cuenta Que para la mayoría La moral cristiana Es el único asidero Para mantenerlo de pie Ante las crisis Moral de nuestro tiempo Y crisis personales Nos daremos cuenta Que cuando Más sólida Es O fue Nuestra educación moral Más capaces somos De resistir Situaciones adversas Y más hábiles En el arte De disfrutar la vida Sin arruinársela A nadie El valor De la educación humanista Del cristianismo Es indudable Esto explica Que tres De los grandes Defensores De los derechos Humanos Gandhi Luther King Y Mandela Se hayan inspirado En la moral cristiana Gandhi dijo Nadie puede hacer El bien En un espacio De su vida Mientras hace daño En otro Luther King Dijo Hemos aprendido A volar Como los pájaros A nadar Como los peces Pero no hemos aprendido El sencillo arte De vivir como hermanos Mandela dijo Nadie Nace odiando A otras personas La gente Aprende a odiar Y si aprendemos a odiar También podemos Aprender a amar Si así Reflexionamos Nos daremos cuenta Que la modernidad Sin moral No nos hace Mejores personas Sino consumistas Compulsivos Esclavos De lo vano De la envidia Del egoísmo Y del odio Nos hace Violadores De los derechos De el prójimo Porque Los vemos Como instrumento Desechable Si deja de sernos útil Usted que opina Le saluda Antonio Macías Ruiz Para nosotros Es muy importante Estar en todos Tus momentos Porque somos Tu compañía Tus noticias Tus risas Tus canciones Tu día Te deseamos Una feliz navidad Y un próspero año 2017 Que tu hogar Se llene de paz Y amor Son los deseos De ORT Radio Por primera vez En México Se realizó Una consulta Muy importante Se consultó A comunidades indígenas Sobre su educación Y cómo evaluarla Participaron Hombres Mujeres Niñas Niños Y adolescentes De 49 comunidades 18 estados 27 lenguas indígenas Y más de 40 variantes lingüísticas La educación es un derecho Ser consultados Y participar También Evaluar Es para mejorar Si no tienes chamba No te preocupes El diario de Ciudad Victoria Te echa la mano Anúnciate gratis En nuestra sección Aviso oportuno Manda por Whatsapp Tu nombre Área de experiencia Y datos de contacto Al teléfono 834-126-1603 Por 7 días Los primeros 50 mensajes Aparecerán En nuestra versión impresa El resto Tendrá la oportunidad De anunciarse En nuestra página web Y nuestra nueva aplicación móvil Aviso oportuno Descárgala A los que buscan Y los que ofrecen Les damos el espacio que merecen Recuerda Si no tienes chamba No te preocupes El diario te echa la mano En muchas partes del mundo El temor de la gente Por su vida Y la de su familia Son parte de la vida diaria Mientras que en México Nuestra lucha diaria Es por nuestras familias Y por salir adelante Porque a nosotros La adversidad nos une Y nos hace más grandes Porque enfrentamos con valor Lo que venga Y no nos rajamos Porque lo que nos hace grandes Es estar unidos Venga lo que venga Y pase lo que pase Por eso hoy Más que nunca Lo bueno cuenta Y cuenta mucho Gobierno de la República Regresamos con más noticias Ocho ya con cuarenta minutos Y vamos con Elena Bojel Y el pronóstico del tiempo El pronóstico del tiempo El reporte climático En ORT Noticias Con Elena Bojel ¿Qué tal? Buenos días Muy buenos días En esta mañana Totalmente soleada Y sabe que 22 grados La temperatura ambiente En este momento Aquí en el centro Claudia Vázquez Buenos días Nuevamente con ustedes 20 minutos Le quedan el cronómetro Para que sean las 9 horas Y repito Temperatura de 22 grados Ambiente Aquí en el centro En Ciudad Victoria Ciudad Mante Ya tiene 24 grados En este momento Y vamos con Victoria Porque el día de hoy Tenemos cero posibilidades De lluvia Viento variable A eso de las 15 horas Tenemos un viento Del este noroeste Con 13 kilómetros por hora La temperatura máxima El día de hoy Vamos con calor De 28 y 30 grados La mínima mañana Mañana viernes 14 grados La puesta del sol Será a las 5 De la tarde Con 55 minutos Y para esta noche Noche de jueves Parcialmente nublado Temperatura 20 grados 30% El día de hoy Para que llueva Por la tarde Noche Viento del norte Con 10 kilómetros por hora El viento se puede Superar hasta los 30 40 kilómetros por hora Esta tarde Noche Dependiendo que nos llegue El frente frío El número 16 Por lo pronto Viernes, sábado, domingo Lunes y martes Tendremos calor De 30 grados Así es que mañana viernes Soleado totalmente el día Pocas probabilidades de lluvia 30 la máxima 16 la mínima El próximo sábado Sábado de noche buena 29 la máxima 16 la mínima Para el domingo Y por la noche 18 grados Noche de noche buena 18 grados Sin problema de lluvias El domingo Tenemos un día soleado 30 la temperatura máxima 16 la mínima También sin lluvia El lunes muy soleado Con 30 grados La temperatura máxima 17 la mínima Con un 10% De probabilidad Pluvial El martes Muy soleado 28 la máxima Y 16 la mínima Sin presagio de lluvia Bueno Bueno Laredo Reynosa y Matamoros La frontera Tamaulipeca Ahí si tienen Este pronóstico De lluvias Novo Laredo Tiene 50% Reynosa 40 Matamoros 70% Para lluvias Y chubascos Lluvia leve Y chubascos Hoy por la tarde Como que llega ahí El frente frío Número 16 Primero con ellos Y va a estar Lloviendo Este día Y noche En la frontera Tamaulipeca Sotoramarina Se reporta Para el día de hoy Con 29 grados La temperatura máxima 17 la mínima Sotoramarina También tiene Presagio de lluvias Ciudad Mante 20% De posibilidad Para que llueva Bueno Sotoramarina Va por 30 grados Hoy 17 la mínima Mante Va por 30 grados También la máxima 17 la mínima Pico Madero Altamira Va por 27 19 la mínima Y mínima Posibilidad de lluvias González Va por 29 17 la mínima En González Hay presagio de lluvia También Ocampo Va por un día soleado 28 la máxima 16 la mínima Y mínima Posibilidad de lluvias Monterrey Nuevo León Se va con chubascos Por la tarde En un 40% La posibilidad 21 la temperatura Máxima 12 grados La temperatura mínima Y el servicio Metrológico Nacional Hasta las 8 horas De esta mañana Nos informa Que hoy Se pronostican Tormentas fuertes En regiones De Baja California Baja California Sur Sonora Chihuahua Y Veracruz Con intervalos De chubascos En Tamaulipas Ya estoy hablando De lo que es La zona fronteriza Por ahí puede caer El agua El día de hoy Por la tarde Noche Tenemos lloviznas En Coahuila Nuevo León Nuevo León Guanajuato También Viento Viento De componente Norte Con rachas De 60 km Por hora Es lo que hace Un momento Les comentaba Si por la tarde Noche Del día De hoy Que tenemos Un 30% De posibilidad Pluvial Viene la ventolera Pues es nada más Anunciando Que el frente frío Ya llegó Bueno Se prevén Que en Baja California Sur y Sonora Rachas mayores En el Istmo y Golfo De Tehuantepec Arriba de 60 km Por hora Las lluvias El ambiente frío Y los vientos Serán provocados Por el frente frío Número 16 Extendido en el norte Y el noreste De México Y una zona De inestabilidad De núcleo frío Ubicada Al norte De Baja California Hasta aquí Llegamos con la información Climática De momento En la programación Dominical Si usted gusta Tenemos Un apunte meteorológico Actualizado A las 10 con 28 minutos Por lo pronto Le deseo que Este día Mañana y el sábado De Nochebuena La pasemos excelentemente